Porque dejamos de hablar. Sin más. No nos enfadamos. No pasó nada. Simplemente dejamos de hablar. ¿Qué pasó? Me estoy mirando vivo. Ahora bueno. Si tienes alguna pregunta con alguna foto me avís. No sé. Buena gente. Perdón. No estoy muy bien. Estoy un poco enfriada. Vale. Esto es increíble. O sea. El pasado oscuro de la gente es muy oscuro. Pero son buenas fotos. Aquí. Es futuro. No sé cómo funciona Minecraft. No quiero romper nada. Salía bien. Hola. ¿Qué pasó? Nada. Vale. Te explico. Mira. Ah bueno claro. Esto es Facebook ¿no? O sea. Aquí no están los textos. Te estás perdiendo un montón de textos. Todo esto tenían textos. Esto fue. Porque hicieron una fiesta. Que todo el mundo tenía que vestir rollo noventas ochentas. Entonces aquí todo el mundo. Estaba con el estilo. Este. Este pavo. Este pavo era muy amigo del Tobas. Que salió el nombre de la otra noche. Y aquí no hay más. Y aquí no hay más claro. Claro. Vale. Pero de todo modo yo te hubiese recomendado más que lo mirases por Instagram. Este es absoluta. Este es una cárcel. Lo era. Y lo es. Ahora peor de hecho. Me da papel por fin. Dime cuándo. Así. Dime cuándo. Así. No more. De hecho lo bueno es que vaya a hacer fotos ahora contigo. ¿Sabes? Por cierto. La historia de por qué puse esa foto de perfil. Fue porque la primera foto que hice con cámara profesional. Fue a un lobo así. Entonces pillé un filtro. Que básicamente partía la foto en dos. Y dije pues ha sido la primera foto que he conseguido pasta con esto. Pues te va por culo. Ya está. No. No tiene más historia realmente. Dije. Es la primera que he conseguido vender. Va a ser mi foto de perfil. Ya está. Guay. ¿Cuál es una gitanita? Porque yo creo que ya te afloz en la cabeza. Oye por favor. Quiero que termine esto ya. ¿Y quieres ayudar? ¿Pagame? Uy. De hecho por aquí. Chao. ¿Qué pasó? Me pino un rato. No te preocupes. Chao. Chao. Chie. Aquí tenía la cámara antigua. La 1200. Aquí tenía la antigua. Claro. La cuenta buena. ¿Qué te he tenido en Instagram? Sí, te sigo. Ah. Pues ya está. Claro. Pero me estaba viendo en Facebook. Claro. Aquí es donde está todo. De hecho puedes ir viendo la locura. ¿Sabes? O sea yo tengo la broma hecha. ¿Vale? De que puedes... En esta cuenta. Puedes ver como literalmente entré en la locura. Poco a poco. Como de costumbre. Si no, pero hay quien más. O sea casi todas las fotos tienen historia. Casi todas. Yo conozco este árbol. Sí. O sea te vas a dar cuenta de que hubo una... Eso era obvio. Lo rojo no se me iba por ningún lado ¿vale? Yo tendría depresión y todo lo que tú quieras. Pero lo rojo... Sí va a quedar. Incluso yo tengo una foto de este árbol. Pero yo estando abajo. Sí. Ya. Lo hice porque está todo depresivo. Ayer lo hago con una canción. ¿Qué pasó? I knew a little. I knew a little. ¿Las fotos son de parte tu hermano o tuya? ¿Cómo? ¿Las de la foto? Sí. ¿Son de parte tuya o de tu hermano? No te entiendo. ¿Cómo es la foto de tu hermano? ¿Si la foto es tuya o de tu hermano? No, esa foto es mía. Porque esa foto fue el cumpleaños de Riz. Que Riz es la que está a mi izquierda. Que es la del pelo oscuro. ¿Eso era las peces aquí? Digo, ¿qué me ha tomado? Uy, yo tengo que estar sin dedo. ¿Cuál? Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo perdí mucho la esta de hacer fotos. Ahora porque me ha dado... Porque me la habéis sacado varias personas, ¿sabes? Y me ha dado... Eso es personalizado, de hecho. No, yo estoy con los que debería. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo lo recono? Un poquito. ¿Tú? ¿Y esto es una historia solo de esto? Eh? ¿Tú sí una historia solo de esto? ¿Por qué? Soy perdón, tipo mi bebé. ¿Qué pasó? Eso fue un evento De parkour Que hicieron De hecho Yo subí las fotos Pero los vídeos Fueron lo que compraron Bueno chicos Por hoy Os permitimos volar Chicos por ello Os permitimos Saltar de arriba De un sitio Normal ¿Por qué? esta foto en facebook pero no sabía lo que era y acabo de verlo ahora por eso te dije que el contexto y todo está en instagram salud pues pues no sé ¿qué pasó? nunca hay nada porque eso es en 2017 y es cuando se puso de moda yo tengo todo oh yo conozco a este hombre ¿quién? mi amigo mi mejor amigo ¿de qué lo conoces tú? ah no es que se pareció a otro se pareció a otro ah decía yo digo tú de que conoces a gato no 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 te pareces al al típico adolescente tío de de las series antiguas no como como highschool pero más español no 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 si lo conozco 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 escultura del pais que paso mi draco si lo conozco si lo conozco no lo tienes si 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 gracias ok eres muy lindo eres muy lindo me caes mal no ya me jodería eh tienes la pinta el típico castroso de clase que no se caiga ni una la que conste que de aquí sale clic Pero Es que es verdad Que corte que me ha aquí Yo edito No mames ¿Qué vas a poner? Me destrozan en cámara Me humillan en cámara Sí Bueno, pero vas a significar Pues eres el castroso de clase No, no, a ver Me ha generado seguramente un clip Que genera dinero, no te preocupes Seré castroso, pero Con dinero Más castroso todavía, en verdad Es que eres el castroso de clase Es verdad Es verdad, el hijo de puta Hago un clip Porque me asusto ¿Sabes? Y estaba de moda El El shitpost este De que aparecía Homer Diciendo ¡Hola! Y me asusto En un clip De Sabiendo esto Me lo pasa Y me dice ¿Qué te parece? ¿Es el clip Normal? Y de repente Se abre el armario Y ahí sale un zombie Y en vez de salir un zombie Sale De repente Se abre Se abre fuerte Un sonido Hiper estridente Y suena ¡Hola! Tu tu ru tu Toro tu Toro tu Y dije Es perfecto Es simplemente Perfecto Yo por eso quiero Que este hombre Sea mi editor de clips Porque se le ocurre Cada mierda A veces Que digo Esa era mi foto de perfil Antiguamente Me estoy mirando Otra vez Una polla De hecho A ver Me meto al chat Vamos a verlo Creo que no te van a haber dado Pero es que no te voy a mirar Hola Bueno, puedo copiarlo Si puedo Mira ese, ese, justo Es que lo he enviado Y ya Y ya Y se la pela Claro, estoy mal A mi encima me pilló en frío Por la mañana es cuando suelo ver yo sus clips ¿Sabes? O por la noche Y de repente me dice Ya he editado ¿Me envías eso? Y digo Pero que puta obra de arte es esto Yo te he pedido que me edites No, no, no Que hagas arte Es verdad Desde que empecé a hacer esos clips Todo el mundo me decía Tío, los clips que estás haciendo ahora Me gustan Y yo en plan Y yo así Por favor Que tosiga Con el cliente de la policía ¿Tú sabes cuánta gente De cierto grupo? No diré de quién Me ha dicho Me has acojonado mucho Con este clip Que es el que El clip empieza con Con Sirenas de policía Es verdad Esta nex